Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a esta parte número 4 de la secuencia de videos de acá sobreviviendo a Perú, en este caso segunda parte de Cusco, son las 7 de la mañana, me encuentro en un lugar, no sé en qué lugar, pero estoy bastante alto, como podrán ver, es tempranito de la mañana y quería hacer algo de entrenamiento, venir a entrenar, porque ya habrán visto en la parte anterior todo lo que comimos y todo lo que queda aún por comer en el día de hoy, así que vamos a movernos un poco, vamos a entrenar algo de fuerza, que si bien si nos estamos moviendo porque estamos caminando bastante y se siente el cansancio, pero hay que activar un poquito más los músculos, entrenar algo de flexiones, sentadillas quizás, ya vamos a ver con el poco equipamiento que hay en este parque, en esta placita, así que bueno, vamos a ver. Más o menos eso fue el entrenamiento, no pude firmar otra partecita porque llegaron personas que vienen a vender, a poner sus puestitos, pero bueno, básicamente eso es, una rutina simple de 10, 15 minutos, como les digo, para activar el cuerpo, hay que ser conscientes de que, a ver, no tenemos el mejor equipamiento, ni tenemos todo el tiempo, ni nada, es solo una cuestión de seguir con el hábito de movernos, de entrenar, el hacer eso que es algo incómodo porque quizás estás de viaje y no tienes ganas de entrenar, pero el hacerlo, el continuar, como digo, con ese hábito va a hacer que lo puedas mantener mucho, mucho más a largo plazo. Entrenamiento en Cusco, entrenamiento en las alturas, check. Y como les digo, me podría haber puesto mil y un excusas, así como quizás vos también te estás poniendo ahora mismo, ¿por qué? Porque nuestro cerebro es vago, lo único que quiere es ponernos trabas en el camino y decir unas cosas como que si no tenemos todo perfecto, no tenemos todo listo, no lo hagamos, no convencemos que si no tenemos las mejores zapatillas, no estamos entrenando en el mejor gimnasio, no tenemos para comprar creatina o lo que fuera, no podemos entrenar y básicamente te estás poniendo excusas, te estás poniendo limitaciones porque podés hacer muchas más cosas de lo que crees, con poco equipamiento, con poco tiempo y incluso ver resultados, así que siempre trata de hacer, de dar lo mejor con lo que sea que tengas. Bueno, como sabrán, este viaje no lo hago solo, es un viaje de intercambio que lo hago con chicos, con chicas, con amigos, amigas, y estuvimos haciendo actividades todo el tiempo juntos, pero también dediqué un ratito para hacer algo yo solo, para hacer algo que me gusta, como en este caso fue entrenar, porque me gusta dedicarle tiempo a la persona más importante de mi vida, que soy yo, y te animo a que vos también hagas lo mismo, que dediques un tiempito en el día o en la semana a hacer algo a solas. Está muy bien sociabilizar, tener amigos, reírnos, pero creo que también, incluso más importante todavía, es el aprender a estar a solas, el aprender a estar con uno, con nuestros pensamientos, al fin y al cabo, somos la persona con la que vamos a convivir toda la vida, entonces aprovecha para hacer actividades que te gustan, que te aporten, ya sea como entrenar, tomar un café, ir al parque, leer un libro, lo que sea que te guste, que te haga mejor persona también, porque al fin y al cabo, si no sabemos estar con nosotros mismos, va a ser muy difícil que podamos estar con los demás. Bueno chicos, ya estamos bañados, cambiados, y estamos en busca del mejor lugar para comer tamales acá en Cusco, que nos dijeron que es algo que tenemos que probar sí o sí, y curiosamente no está en el mercado San Pedro, ni en el mercado San Blas, ni en ningún mercado, sino que está cerca de la Plaza de Armas, así que estamos en búsqueda de la señora, que nos dijeron que vende los mejores tamales aquí. Como sabrán, Cusco es una ciudad muy muy turística, y prácticamente creo que vive de eso. Entonces, es impresionante la cantidad de vendedores que hay, y estoy aprendiendo mucho de ellos al observarlos, cómo venden a las demás personas, y cómo me venden a mí también. Y una de las cosas que me llevo es perder la vergüenza en ofrecer las cosas, en también ofrecer una prueba gratuita de tu producto, para así después poder venderla. Y nada, no tener miedo a decir a que te digan que no, a que te rechacen, y seguir intentando miles y miles de veces. Y bueno, algo también súper importante es que acá todos los vendedores saben hablar inglés. No sé si saben hablar, pero por lo menos las cosas que te ofrecen, tipo saben cómo venderte en inglés, que es súper importante porque acá hay muchas personas que ganan su inglés. Miren chicos, esta es la presentación del tamal, que es muy distinta a la de mi país. No era lo que me esperaba, la verdad, o sea, 100% sincero. No diría que es súper, súper rico. Está bien, me dijeron que, bueno, supuestamente este era de carne, pero como que mucha carne no tiene. Está bien, sale dos soles, pero la verdad no era lo que yo me esperaba. Bueno, ahora me acabo de pedir uno dulce, que tiene pasas de uva, y claramente es dulce. Y tengo que ser sincero, este está mucho más rico, me gustó mucho más, tiene más sabor, más sazón. Entonces, si pueden probar los dos, háganlo, pero si tuviera que elegir uno, me quedaría 100% con el dulce. Venimos a lo que parece ser un museo de chocolate o de cacao. Estoy muy bien todavía, ahora vamos a preguntar si se puede entrar, si hay alguna visita guiada, o algo para que nos muestre. Levanto a ofrecer tecito de chocolate. ¡Gracias! 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 Ya recorriamos el museo. Ahora hay mucho más movimiento acá en el centro. Primero porque es día lunes, ayer era domingo. Y también porque es la salida de los colegios. Entonces hay más gente acá en el centro. ¡Gracias! 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 Música Siempre se habla de perderse en las calles de Venecia, pero nadie habla de perderse en las callecitas de Cusco. Me parece algo maravilloso. Seguimos en el lugar de perderse. Música 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 Estos son los últimos momentos, los últimos minutos aquí en Cusco. Estamos en la Plaza de Armas, la Plaza General. Estamos disfrutando del último que queda porque ya tenemos que tomar el colectivo. En unos minutos nos vamos para la terminal para volver a Reequipa. La verdad que estar aquí y ver a toda esta gente, a todos los turistas, toda la gente también de Cusco y ver la plaza, las iglesias, el fondo que tienen, es algo que te llena de energía. Es algo único la verdad. Quiero llevarme esta imagen por siempre. De todos los días que estuvimos aquí, todas las aventuras que tuvimos, por suerte también pude documentarlas. Así que si quieren, les animo a que vean los demás videos para ver todas las travesías que hicimos. Y darles las gracias a ustedes también por acompañarme porque juntos conocimos Cusco y solo tengo palabras de agradecimiento para esta hermosa ciudad. Así que ahora vamos a ir para la terminada. Me gustaría ahora hacer una reflexión final. Así que no te vayas porque queda lo más lindo de esta serie de videos. Así es chicos, ya estamos volviendo de nuevo hacia Reequipa, el lugar donde inició este maravilloso viaje. Quizás no fueron una gran cantidad de días, quizás nos quedaron muchas cosas por hacer. Pero nos volvemos con una sonrisa de oreja a oreja. Los lugares que visitamos, las personas con las que estuvimos y las que también conocimos, las comidas nuevas que probamos, los paisajes que nos dejaron asombrados, las aventuras vividas y las risas que nunca faltaron hicieron de este viaje algo único. Agradecer por las cosas que tenemos, las personas que nos rodean y la suerte que tenemos de estar vivos son algunas de las enseñanzas que me llevo de este viaje. Cusco nos regaló recuerdos imborrables y aunque nos vamos físicamente, su magia va a perdurar en nosotros por siempre. Por lo que no, no es un adiós, es un hasta luego, es un Tupananchis Gama.